Hola, mi nombre es Jean-Pierre Cisneros y soy parte del equipo de Porcino de Perú. Nuevamente ahora estoy con otro cerdo. Este cerdo también es de la raza Pietrae. Pero como lo explicaba en el video anterior, este cerdo tiene otras características fenotípicas. Ahora, ¿qué son características fenotípicas? Se preguntarán. Son las características físicas, lo que el animal demuestra en cuanto a lo visual, ¿de acuerdo? Ahora, este macho es también de la raza Pietrae en alemán. Ok, tiene aproximadamente año y ocho meses de edad. Es un macho de buena musculatura, pero a diferencia de los machos anteriores, este macho no tiene pelo, ¿de acuerdo? Entonces el hecho de que tenga pelo no descarta de que este macho pueda ser mejor o peor, ¿ok? Porque estos machos se utilizan para cruces terminales, es decir, para la expresión de carne. Por lo tanto, el pelo vendría a ser una característica que no va a tener mucha relevancia. Ahora, importante, desarrollo testicular. Este macho tiene los dos testículos parejos, ¿de acuerdo? Formación de jamones. Cámara por acá. Brazuelos desarrollados. ¿Ok? Lomo partido. Son características deseables en los machos cárnicos. ¿Por qué? Porque estas características van a transmitir a su descendencia. Si quieren saber más de cerdos, suscríbete a mi canal de YouTube. También tengo Instagram y ahora tengo TikTok donde voy a hablarte sobre emprendimiento y también voy a hablarte sobre cerdos. A los que estén interesados en esos dos temas les voy a hablar. Y me gusta viajar, viajo por todo el mundo también. Saludos amigos, sígueme. Saludos amigos, sígueme. Saludos amigos, sígueme.